Soy Sergio Mendy Guccia, más conocido como Mendy y tengo 26 años. Salí de la cantera del Atleti de Bilbao en Lezama y luego tuve paso por la rueda de segunda B. Córdoba llegando a jugar en segunda división, Sporting B llegando a jugar en primera división, Logroñés, Racing de Ferrol, San Sebastián de los Reyes en segunda B y este último año he jugado en Liga 1 de Polonia en el Stalmielet. Un delantero centro con mucho trabajo, mucho juego para el equipo. Me gusta presionar arriba, pelear con los centrales y dentro del área olfato de gol. Es una oportunidad para estar en forma, alguna oportunidad que nos pueda salir, estar preparados y listos para no desaprovecharla. He sido afortunado, he tenido unas cuantas, he podido vivir un ascenso a primera división con el Córdoba, he podido vivir un debut soñado con el Sporting de Gijón en San Mamés. ¡Gracias!